Uy, esta vaina Carla, aquí hay media olla y traigo mini... Oh, ¿qué? Ya estoy full No te había visto Traigo splashes Necesito otra pistola Tengo otro gole de combate Sí, tengo una ya ¿Tú tres splashes dijiste? Sí Ahí están Aquí están dos Ah, chinga, ¿dónde está? Ah, ya ¿Dónde está la gente que llegó aquí? Están en las casas Otra de combate, Carla Ya traigo una Thank you Una táctica ahí Otra táctica Aquí hay otra media olla Estoy cargando mini yo Aquí hay otra Va Uy, una pom Ah, yo la quiero No Está difícil esto, no sé si una De combate o una pom Ya no sé qué elegir ahora Yo también Estoy así de... No, la de combate Necesito una rápida, si ves una rápida Yo también he encontrado una Ah, ya encontré una Voy a agarrar una bazooka porque se ocupan demasiado Uy, yo no he encontrado una Uy, la de... ¿Más splashes? Ya estoy full Ok Thank you Yo también ya estoy full Me gusta que te dan un chingo de cosas aquí Andale Es que te dan hasta más securación Sí Uy, ahí está ¿Dónde está la gente de aquí, eh? Saben, ya no las veo No hay ni gente aquí en las casas Pero se había llegado, güey De hecho Si te fijas, está luteado y yo aquí no vine Yo tampoco Y aparte ni se escucharon que se estuvieron matando, o sí Aquí están, Carla Aquí, yo no Aquí, yo no, aquí, yo no, aquí, yo no Va brincando Lo maté What the fuck... Carla, lo tienes atrás del otro A la izquierda Pucha Le quité 100, le quité 100, le quité 100. Edita, mi hijo de tu puta madre. Está arriba, está arriba, está arriba. No, ya se fue más arriba. Ya sé, bazuca. Está curando. Ahí va. No mames, me quiero. Bazuca, bazuca, Carla, bazuca. Que no se recupere. Ah, no mames, deja de subir. Oh, no mames. Me quité, oh, tío. Uff, no manches. Dejate, puta verga. Hijo de la chinga. Perro baboso. Aquí hay minis. Ahí viene, gente. ¿Quién? Gente, vente. Tengo splashes. Ah, no. Tú no necesitas. No lloró. No, hay, met. Ahí, Carla. Ya me estoy curando. Ok. Digo, para que no gastaran los splashes. Ya todos no los tengo que usar. Ah, mira que hay más dude del otro baboso. Ahí viene gente, Carla. En el puente. ¿No traes sniper? No. Nos tiró bombas. Aguas. Sí. 24, 24. No tienen mucha vida. Lo han muerto. ¡Ja, ja, ja! Sí. Te rozbamos... Otro bailesito. Yo, yo me quiero reír. ¿Ya se me fueron? iba a recuperar no me están viendo 20 ríete 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 y va a recuperar este tipo sí se murió directo aquí hay gente donde hay como para tener un pinche sniper es que o cargo la bazooka o cargo el sniper no dejaron el sniper estas güeyes no me acuerdo no pero es que está ahí están carla a 20 de estas de bazooka 130 a 1 muerto 1 carla alguien me está disparando pero no sé de acá y de acá arriba carla ayúdame voy que acá también tengo gente güey lo remate ayúdame con la bye dónde estás andale lo maté ahora quédame con estos mira el sniper pesado aguas 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 quién dónde están es que el que tienen ellos sirve mucho porque es directo no tengo balas de bazooka carla no tengo balas de bazooka carla yo tampoco tengo dos acá hay tiradas ahí atrás del árbol ahí atrás del árbol vente vente un gato madre quién me blanqueo quién es bazooka sí cuídalo carla no tengo este es que no puedo gastar tantas balas porque no tenemos yo tampoco tengo mejor vente aquí un sniper pesado ya traes 31 a ver es uno no más sí tu puta madre necesito un brinca brinca para ir para allá ver te sniper 25 no traes brinca brinca no no tengo me quiso sniper se cayó me voy a curar uy aquí hay un sniper ya valiste verga carnal chingue su madre carla voy con él yo te cubro 28 le bajé mucha vida está blanco soy yo la que dispara muerto carnal sigue chingando a tu puta madre gracias por tanto déjame recuperar dejaste balas necesito balas de scar tengo 50 güey yo sí estoy full no mira aquí ok no necesitaba media olla yo también ven verga pues a ver a la de veces estas traen media olla no aquí se carla oh que no quieres balas cuántas ahí están thank yous splashes balas de bazooka chingueso madre vinte oh a ver a ver vinte 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 tírales hírales oh son cuatro oh ya eso madre para que no se desperdice si y no lo utilicé para que nadie lo asuste güey esta partida se me hizo muy chido si me hace falta otro sniper tírales ya traigo pesadito me hace falta un sniper pero la bazooka también sirve demasiado de hecho más balas de bazooka traes una ¿tres balas de bazooka? ¿qué es mejor la pom? eh dos aquí hay dos aquí no está la bazooka tengo doce tengo doce ok ya no puedes cargar alguien tiene que venir lo que vi gente acá alguien tiene que venir porque viene de la ola acá está ya vi ya vi ¿dónde? 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 ahí donde marqué el cerro ah ya lo vi no atrás de la casa acá vas está picando un árbol no mami se movió güey se fue para abajo eh mira brinca brinca son dos güey 120 muerto 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 ¿por qué huye? uh blanco muerto su amigo ¿por qué huye? sigue disparando sigue disparando Ah, no mames, basta Está acá, está acá, está acá Corre, corre, corre Me intentó disparar Alguien me intentó disparar Es él, es él, es él Muerto ¡Ay! ¡Tenete! Otro baile ¡Risa! ¡Revivieron, Carla! No, Carla, vámonos, vámonos A la vez está bien lejos Ah, tengo Brinca, brinca, güey ¡No mames, Carla, dámelo! ¡Ay, no mames! ¡Ahí va! Pero no te vayas tan adelante porque no lo vas a poder agarrar Aquí ¡Ay, no mames, Carla! Tenemos gente atrás, acuérdate porque revivieron ¡Atrás de ti! Ponla aquí Tenemos gente atrás Tira, pues Güey Métete A la verga, Carla, aquí están todos Yo digo que campeemos aquí Recarga todo No puedo construir ahí No, la ola, güey ¡No manches! ¡La pinche ola! Pensé que íbamos a estar adentro, güey Yo también Para la nieve, para la nieve No tenemos otra, güey, más que la nieve Para que no tengo mucha vida Nos quedan dos dúos Me voy a poner el mení Pero hubieras caminado, güey No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Te va a quitar más ahora, ¿eh? ¡Córrele, córrele! Porque te va a quitarte 5, yo creo. Tengo gente aquí, Carla. A la bestia, güey. ¿Dónde está? Carla, ven, ayúdame. ¿Dónde está? ¡No! ¡Uh, 151! ¿Muerto uno? ¡Oh, Dios mío! ¡Hizo que me quitara vida! ¡No, mames! ¡Ahí viene otro, Carla! ¡Ahí viene otro! No tengo vida, Carla. ¡No, no, mames! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No! ¡No, mames! ¡Oh! ¡Oh!